Ayer me dijo mi novia que si yo le hace el favor Y le prestaba mi carro para salir a dar un vueltón Le di que yo se lo presto pero no me lo vaya a chocar Me dijo tranquilo negro no se preocupe yo se lo arreglo Si se lo daño yo soy muy buena pa' choferiar Por ahí a la media hora cuando me sonó mi celular Me di que algo le pasó porque esta no llama Sino cuando necesita plata para gastar Yo solo escuchaba lamentos y del susto me pasmé Cuando en medio de unos gritos ella decía ya la embarré Yo por eso no se las quería prestar Ahí me va a tocar meterle un guaje La camioneta mi amor La camioneta Le di que estás muy agitada Haceme el favor y te calma Me dijo estaba mal parqueada y me dieron por detrás Le di que ya me hace una grúa yo la notaba muy preocupada En medio de unos lamentos ella gemía me lagrimeaba Y entre suspiros me dijo negro ya estoy enganchada Le di que para estas cosas nunca va a haber justificación Me dijo me quedo bueno hecha sin la caja Las dos farolas, el radiador y la transmisión Después me dijo sonriendo pero miremos lo positivo El que da por detrás paga y necesitamos el efectivo Hoy el problema que tengo a solucionar la no soy capaz Como le quedo gustando diario se va a sentar por detrás Ya tomé una decisión y el carro no se lo vuelvo a prestar Más fácil la presto a ella que se por donde le van a dar Hoy el problema que tengo a solucionar la no soy capaz Como le quedo gustando diario se va a sentar por detrás Ya tomé una decisión y el carro no se lo vuelvo a prestar Más fácil la presto a ella que se por donde le van a dar Más fácil la presto a ella